Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la quinta válida del Rainbow Six, duodécima del programa. Es un optional claiming de 75 mil dólares para caballos de tres años de edad en distancia 1.16, 1.700 metros. Participa la segunda línea del Caribe Palma, Biblical, este número 6, pupilo de Top Pleasure con John Velázquez. Tiene dos ejemplares aquí Top Pleasure, el 6 y el 7, son los grandes favoritos de la prueba. Vamos a ver qué sucede entrando el 6, Biblical, el hijo de Tapit en Storpe Dixie, el Tordillo. Y ahora lo va a hacer Regal Quality, número 7. Atención, el juez atento, segundos apenas. Está cuadrando Regal Quality, el número 7. Todos adentro. Arrancan los competidores. Un poquito mala la partida para el 6, Biblical, tiene problemas y se ha quedado en la última colocación. Viene rápidamente el 5, Cook-Troy Harder a tratar de dominar la prueba. Bandito se cuela por la baranda y se acomoda en el segundo, en el tercero Millionaire Runner. En el cuarto, muy contenido el 1, Tion Target. Más atrás aparece Tick Sheep, dejando en el penúltimo lugar a Regal Quality y último Biblical. Está en punta Cook-Troy Harder con José Luis Ortiz. Trae cuerpo y medio sobre Tion Target que viene a buscarlo, se acomoda en el segundo. Bandito está tercero, Millionaire Runner está cuarto. Quinto para Tick Sheep, sexto Biblical, séptimo Regal Quality, séptimo y último Biblical. 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. Cook-Troy Harder está adelante, insiste, Tion Target está en el segundo lugar, en el tercero Bandito. En el cuarto, viene apareciendo Millionaire Roller, en el quinto Tick Sheep. Al sexto vienen apareados Biblical y Regal Quality que tratan de descontar ventajas de los últimos puestos. Continúa en punta Cook-Troy Harder, el pupilo de James Cibeli, 48-1. El parcial para la media milla, en el segundo Tion Target. Tick Sheep pasó al tercero y viene contra los punteros. En el cuarto Bandito, en el quinto Millionaire Roller. El sexto mejora Biblical y hace lo propio por la parte central de la cancha, Regal Quality. Continúa en punta Cook-Troy Harder, se le viene encima Tion Target. Tick Sheep por la parte interior de la cancha, sigue buscando un pase. En el cuarto, Millionaire Roller, desde el fondo trata de mejorar Regal Quality con el ejemplar Biblical. 73-2, los 1.200 metros, pasó Tion Target a la punta, Tick Sheep. Y por fuera, Regal Quality, viene duro por la parte exterior de la cancha. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Street Par, está en punto el uno. Allá viene por fuera Regal Quality contra el puntero. Tick Sheep no encuentra pase. Ingresaron a la recta de Ghost Street Par, domina el ejemplar Regal Quality. Ahora se lanza Biblical por fuera, Biblical contra Regal Quality, que se defiende. Regal Quality está en punta, Biblical se lanza por la parte exterior de la cancha. Biblical, inmenso por fuera con John Velásquez. Ha pasado a Líquidar, ganó Biblical número 6. Segundo Regal Quality, tercero Tick Sheep, cuarto para Milonary Roller. Biblical, inmenso por fuera, 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 Biblical, inmenso por fuera. Gracias por ver el video.